No te lo pierdas, RAM 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, control de tracción, entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, cámara de marcha atrás, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, radio AM FM estéreo, seguros eléctricos de puerta, computadora de viaje, asientos deportivos, reproductor MP3, bolsas de aire de pasajero, seguros de protección para niños, ventanas eléctricas, asistencia de frenado, cuarta puerta de pasajeros, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!